Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Afortunadamente, pues la víctima se recupera satisfactoriamente en el hospital de Engativá. Los informados de la SIJIN han hablado con Sebastián Bermúdez, el hombre de 25 años que fue agredido y también con su familia, y avanzan con las investigaciones. Sebastián Bermúdez, de 25 años, llegaba de trabajar a su vivienda ubicada en el barrio Villas del Dorado, en la localidad de Engativá, cuando un delincuente arremete contra él con un arma de fuego. Sin mediar palabra alguna, el sujeto apenas se baja de la cicla, ya tenía el arma de fuego en la mano, sin mediar palabra le dispara, impactándolo en el cuello. No contento con haberle robado y disparado, el delincuente vuelve a accionar su arma de fuego y lo hiera en el brazo. El disparo en el cuello no tocó ningún punto vital y estuvo a unos pocos milímetros de tocar su vena horta. Sebastián, desorientado, y al darse cuenta que quedó herido, camina algunos metros. Los vecinos y amigos lo ayudan. Los vecinos salen e intentan auxiliarlo. Él después es trasladado por la policía y unos amigos al hospital de Engativá, donde en estos momentos se encuentra. Su familia pide una pronta acción de las autoridades, pues el hecho no puede quedar en la impunidad. Ya los criminales no nos amenazan, ya los criminales no hablan, ya los criminales simplemente van disparando o apuñalando a la persona que sea para quitarle las cosas. Los uniformados de la policía se han acercado a la clínica donde Sebastián está internado y lo apoyan en la investigación del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!